Hola a todos, me llamo Juan Carlos Naranjo, soy profesor de la Universidad de Barcelona y antes que empezar la charla quería agradecer a los organizadores que me hayan invitado a dar esta charla, que espero que sea de vuestro agrado, aunque sea de esta manera virtual. Todos lamentamos obviamente no encontrarnos de manera presencial en México y poder no solamente oír las charlas in situ, sino además charlar y contactar y hablar con matemáticas, que es lo que nos gusta a todos. Sin más dilación, porque el tiempo es muy corto, voy a compartir pantalla y os voy a poner mi presentación, que va a ser la simulación de una pizarra, pero es una libreta. Espero que el sonido sea suficientemente bueno, porque todo este sistema es ciertamente casero. Bueno, el título de mi charla, como está aquí escrito, espero que sea suficientemente visible, es Conjuntos de Guazán en variedad sabelianas, en este encuentro entre la Sociedad Mexicana de Matemáticas y la Real Sociedad Española de Matemáticas. Voy a hacer un tipo de charla en el que va a haber una parte introductorial que se va a llevar más de la mitad, pero creo que es importante situar el problema. Supongo que todo el mundo está relativamente familiarizado con los grupos de show. Los grupos de show están definidos para una variedad cualquiera. Debido al tipo de técnicas que utilizar hay que entrar un poco en la teoría de Hodge, o al menos los resultados lo utilizan, no sé si se va a ver mucho de ello. Es variedades, además de ser lisas y proyectivas, voy a suponer que están definidas sobre los números complejos. Y de hecho no voy a hablar del grupo de show en general, supongo que vosotros sabéis que se define para cualquier codimensión, sino que voy a hablar del grupo de show de cero ciclos, es decir que este superíndice, que es igual a la dimensión de x, indica que son un grupo de cero ciclos. Recordad que los elementos de aquí son combinaciones formales de puntos, donde son clases de combinaciones formales de puntos, donde esta suma es finita y estos números son enteros, los puntos son puntos de la variedad, y aquí se define una relación de equivalencia que es la equivalencia racional. equivalencia racional entre dos ciclos, dicho así rápido, sería que os podemos hacer variar del uno al otro con un parámetro racional, es decir, que hay un ciclo en nuestra variedad por P1 de tal manera que, si lo miramos sobre P1, en un valor de esteta 1, en otro valor de esteta 2. Cuando podéis, digamos, variacionalmente pasar de un ciclo al otro, decimos que son racionalmente equivalentes. Obviamente esta es la generalización de la definición de equivalencia lineal para divisores en curvas. Lo que pasa es que la geometría cambia drásticamente cuando en vez de curvas estamos en variedad de dimensión superior y estos cero ciclos ya no son divisores. Y, de hecho, para simplificar, he puesto coeficientes racionales, fijaros, está Q aquí abajo, que es el equilibrio solarizado con Q, eso significa unos problemas por la torsión. Y, bueno, es un problema muy importante, histórico y de bastante dificultad de entender estos cero ciclos porque estos grupos son muy grandes, son unos grupos que tienen lo que llamamos dimensión infinita. O sea, digamos que, para empezar, en este primer apartado de generalidades, dejadme recordar el resultado de Manford, que es un resultado pionero, de los años 70, creo recordar, que dice lo siguiente. Miremos la aplicación la aplicación en la que tomamos el producto simétrico, podéis tomar el producto cartesiano, si el producto simétrico quiere decir el cartesiano cociente por la acción del grupo simétrico y tomáis el cero ciclo asociado. Es decir, a cada colección de puntos P1 más Pk y simétricos, pues le asociamos la clase de P1 más Pk. Entonces, este morfismo es una especie de morfismo ciclo. Es un morfismo, cuidado, le he dicho morfismo, pero en realidad el espacio de salida es una variedad, una variedad muy singular, porque cuando estamos en curvas esto es un singular, pero en dimensión superior es una serie de singularidades. Y lo que hay a la derecha simplemente es un grupo, por lo tanto no es muy apropiado decir que es un morfismo, pero sí que es cierto, aunque no esto es un morfismo, las fibras, que se les suele llamar órbitas, son reuniones numerables de cerrados. Claro, en el caso de una curva, aquí tendremos un morfismo de productos simétricos de Pk, las fibras sabemos que son espacios proyectivos, es un caso muy simple, pero en otras dimensiones, o a partir de dimensión 2, esto no sucede así. De hecho, lo que pasa es que estas órbitas no pueden ser excesivamente grandes, eso es lo que demuestra Manford. Manford demuestra con una técnica que nos describiré por falta de tiempo, probablemente habéis oído alguna vez, que si hay formas diferenciales en dimensión 2, en la superficie, usando esas formas diferenciales, demuestra que la dimensión de las órbitas de grado K, quiere decir, de las órbitas, una órbita gamma contenida en XK, es menor o igual que K. Y eso, sencillamente lo que hace es decir, si hubiera formas diferenciales en X, la subo al producto cartesiano y hago cociente por la operación del grupo y produzco de alguna manera, al menos en la parte regular, una forma diferencial en este XK. Entonces, lo que demuestra es que la restricción de esta forma diferencial a cualquier órbita tiene que ser trivial, porque esta gamma en el fondo, sin ser un espacio colectivo, en el fondo es algo que codifica cosas racionales, no se extraña que allí no puede haber formas diferenciales. Y de este hecho, el hecho de que la restricción a las formas diferenciales a gamma sean triviales, prácticamente sale de la media inmediata a esta cota. Y esta cota es importante porque está diciendo que cuando XK, digamos, estamos mirando la imagen de XK aquí dentro, puesto que las órbitas no pueden crecer demasiado, la imagen de XK aquí va creciendo con K. Y nunca llegaremos a conseguir, contrariamente a lo que sucede en curvas, una aplicación exhaustiva. Por lo tanto, lo que hay a la derecha es algo moralmente de dimensión finita, en manera de parametrizarlo por una variedad. Bueno, este es el resultado de Manford, pionero, y de hecho, uno de los problemas fundamentales en la teoría de ciclos algebraicos, específica en cero ciclos, es encontrar cotas para las órbitas. Cotas, se entiende, para las dimensiones de las órbitas. Evidentemente, dependerá del tipo de variedad, de la dimensión, en variedades particulares tendrán más información. No es lo mismo en la variedad de Viana, por ejemplo, yo voy a estar hablando a partir de muy pronto, que una variedad de tipo general o una variedad que sea, que tengan formas diferenciales, como hemos visto. ¿Cuál es la relación de la geometría? ¿Cuál es la motivación? Bueno, hay muchas para estudiar. Evidentemente, el estudio de los cero ciclos y los grupos de show no necesitan motivación, son unos objetos intrínsecos que parametrizan muchísima información geométrica de nuestras variedades y que, por lo tanto, son interesantes en sí mismos. También hay algunos problemas en variedades que me parecen muy atractivos y quería indicar cómo se relacionan con el estudio de las órbitas. Por ejemplo, un invariante muy interesante, un invariante irracional de una variedad, es lo que se llama el grado de irracionalidad, es algo que ha traído mucho interés en los últimos años y pienso alrededor de eso, que es el grado de irracionalidad. La irracionalidad es el mínimo de los grados de morfismos de nuestra variedad, como de tensión n, en un espacio proyectivo de la misma dimensión, morfismos que sean dominantes, por lo tanto, jeréficamente finitos. Entonces, claro, si la variedad racional encontraremos en una aplicación de grado 1, es decir, grado de irracionalidad 1, es decir, la variedad es racional, pero esto imita un poco lo que hacemos con curvas en la normalidad, pero directamente sobre la variedad. Es decir, grado de irracionalidad 2, que es decir, tenemos un morfismo de grado 2, un morfismo o aplicación racional pero dominante sobre una variedad en un espacio proyectivo, etc. Cuanto más alto es el grado de irracionalidad, más lejana es para nuestra variedad de ser racional. Bien, si una de estas aplicaciones existe con un grado relativamente bajo, las fibras están parametrizadas por un espacio proyectivo y de aquí sale fácilmente que obtenemos una órbita de cero ciclos de grado K y dimensión X. Por lo tanto, si sabemos que las dimensiones de las órbitas, cuando digo el grado K quiere decir que está el producto simétrico de X a la K o que el grado de la cantidad de puntos si tenemos el 10K. Bueno, si tenemos una J podemos deducir entonces que el grado de irracionalidad tiene que ser más alto que esa copa. Eso es un tipo de problemas de relación y otro es lo que se suele llamar el covering onality, una variedad, que es otra manera de ver la racionalidad o no de una variedad. En vez de ver directamente X es buscar curvas en X que se muevan con una cierta familia de tal manera que la unión de todas estas curvas sea X, es decir, que se muevan y que la gonalidad de CT sea K. Cuando esto sucede, cuando existe, decimos que el covering onality supera K. K sería el mínimo de... El covering onality sería el de valor. Perdón, es menor igual que K. Bien, en el caso de una variedad beliana que es el que voy a hacer enseguida, que la curva se mueva es automático porque si tenéis una curva en una variedad beliana, lo llaman A a partir de ahora, vía las traslaciones esa curva va a recubrir la variedad beliana en una familia para detectarlo por la propia variedad. Por lo tanto, el covering onality tiene que directamente saber cuál es la conalidad más pequeña de una curva contenida en A. Esto es un problema muy clásico. Recordad que toda variedad beliana es el cociente de un cociente que está dominada por una jacobiana. Lo que nos estamos preguntando es las propiedades de la jacobiana, digamos, más pequeña o la monalidad más pequeña que domina A. El covering onality será 2 y nuestra variedad beliana lo podemos pensar como el cociente de una jacobiana en una curva del periodo. Alrededor de esto hay muchísimos resultados. Sabes que una variedad beliana general no contiene pruebas prelíticas para la genética no igual que 3 no contiene pruebas trigonales para la genética no igual que 4 etc. Es un problema que también es bastante difícil y que también ha adquirido mucha autoridad y que también se relaciona con el problema de las órbitas. De hecho, cualquier información sobre las órbitas da de manera secundaria información sobre todo de esto porque si la curva está en nuestra variedad beliana o en cualquier variedad entonces el producto caésimo va a estar si no contenido va a tener un morfismo genitalmente definido sobre la variedad cabezas y la serilonal la G1K que está aquí es un espacio proyectivo que va a formar parte de una hora está en una hora automáticamente las variedades productivas quedan en un o sea claritas entre sí un P1 nos está dando ciclos que son parte de una hora esta es la conexión con la geometría la motivación para hablar del problema que me interesa a mí ya en variedades avellanas es un un resultado reciente del 18 de Flerbosal hay otros resultados anteriores pero este es el inicial Flerbosal demuestra en primer lugar que para una variedad avellana cualquiera hay dos tipos de resultados una variedad avellana cualquiera las órbitas de grado K tienen dimensión a lo sumo K-1 esto es un resultado que no es muy lejano del teorema de Manford el teorema es un teorema para superficies Rolimann lo generaliza a dimensión arbitraria fue descrito por Bloch de Arminivas Boazán le ha dado muchas interpretaciones diversas y generalizaciones y al final como he dicho estamos relacionados con las formas diferenciales y detrás hay un uso de una algebra lineal o multilineal que en este caso refinando todas las técnicas permitimos que hay nada esencialmente nuevo y refinando esas técnicas puede demostrar que siempre tenemos esta esta cota sobre las orillas como digo cuando he puesto un Malfor entre partes no es porque tiene demasiada Malfor sino que la técnica que usa recuerda o está muy basada en el Malfor lo que es más nuevo es que demuestra que si es una variedad abeliana muy general recuerda que muy general un poco contrario dentro es una expresión muy asentada aunque es un poco contrario a la nutrición dice que es una variedad que está en un espacio de módulo de variedades abelianas puede ser que haya una cierta polarización fijada pero que está en el complementario de una reunión innumerable de cerrados propios cuando estás en ese complementario es muy general en realidad es menos general aunque lo llamamos muy general bueno si A es muy general el autor de Aguasán dice que para G mayor o igual G es la dimensión de A del orden delante si la dimensión de A es mayor o igual que 2K menos 1 entonces la dimensión no de la órbita en general sino de esta órbita la órbita del 0 multiplicada por K es 0 las órbitas están formadas ya he dicho suelen estar formadas por una cantidad numerable de componentes en este caso de puntos pero es de dimensión puede parecer un resultado modesto porque nos da que la dimensión es 0 pero usando una inducción que ahora no descendente muy original de hecho es uno de los puntos fuertes del problema es coger una técnica que había utilizado en Pirola para degenerar hacia variedades a variedades isógenas a una variedad de allá más pequeña multiplicada por una curva elíptica y ir proyectando allí entonces con esto demuestra que para G mayor o igual que 2 a la K menos 1 aquí la cota es exactísima 2K menos 1 excepta la expresión este tipo y A muy general entonces también las órbitas de la forma un divisor efectivo más 2 veces del 0 también tienen división 0 y esto ya nos está diciendo que no existen curvas cargonales en A ¿por qué? porque si tenemos una curva cargonal en A que tiene un morfismo de grado K en un P1 tomando un punto de ramificación cualquiera podemos hacer una traslación de manera que supongamos que este punto va al 0 con lo cual las fibras de este morfismo todas son equivalentes a esta fibra de aquí todos son racionalmente equivalentes esta fibra de aquí es de la forma Z' más 2 o A porque hemos puesto este punto de 0 con lo cual todas las fibras de este morfismo aparecen como equivalentes aparecen como órbitas por lo tanto nos están dando un P1 dentro de A A estaría dando una contradicción con el hecho de que esta dimensión es C por lo tanto no puede haber curvas cargonales por resultado muy interesante entre otras cosas porque es el primer resultado que nos dice que si cogemos la G suficientemente alta en general no va a haber curvas cargonales para cualquier el resultado en realidad la demostración de Guadán ya llegamos a los conjuntos de Guadán lo que hace es basarse previamente en el estudio de unos ciertos conjuntos lo que estudia son los conjuntos V sub K de A la notación es nuestra en el que se define de la siguiente forma este es 0 en el grupo de Chow G recuerdo G la dimensión de la variable bien son los puntos la gracia de estos conjuntos que no están definidos la variable de Chow sino la misma variable son puntos que están en la variable de tal manera que al restarle el 0 nos queda el punto visto como 0 ciclo le restamos el 0 como 0 ciclo nos queda un 0 ciclo de grado hacemos esta estrellita K esta estrellita K quiere decir hacer el pontriáquine los grupos de Chow de una variedad valiana tienen más estructura que los grupos de Chow de una variedad cualquiera porque una variedad valiana tenemos la suma una variedad valiana es un grupo algebraico es una variedad que tiene estructura de suma de grupo y entonces usando esta suma cuando tienes ciclos los puedes sumar se puede sumar subir un ciclo subir otro otro ciclo y luego hacer la suma post-forward y entonces esto es lo que llamas en el ciclo 1 en el ciclo 2 esto es lo que llamas el pontriáquine entonces podemos hacer el pontriáquine bueno cuando tienes un elemento que el pontriáquine K es de 0 esto es un conjunto de VK y lo que hace ya es demostrar en realidad que VK de A tiene en general dimensión siempre bueno para cualquiera y si la K bueno la G es mayor o igual que 2K menos 1 entonces la dimensión de VK es 0 bien la demostración del primero de la primera afirmación vuelve a tener un espíritu así de técnica de Manford y la segunda para hacer la segunda afirmación usa esa inducción que he dicho proyectando en varias dimensiones inferiores que es una técnica que está en los órbitos de Pirola bien la relación con el problema anterior porque antes estaba hablando de órbitas y ahora me he pasado estos conjuntos VK bueno la relación es una proposición muy curiosa no es técnicamente muy difícil de demostrar pero realmente es inesperada dice que si tomamos K puntos en una variedad de liana de tal manera que el ciclo X1 más XK es un ciclo de grado K es racionalmente equivalente a K veces el 0 entonces todos estos XI están en VK aquí obtenemos de manera inmediata que si hubiera puntos en la órbita estos puntos nos aparecerían si en VK no hay nada son puntos entonces esto obliga a que la dimensión de K o A siga este es el claro bien encontramos aquí entonces unos conjuntos que resultan bastante intrigantes porque tienen una serie de propiedades y lo que voy a hacer a partir de ahora es ya empezar a dar un poco los resultados que hemos obtenido conjuntamente con VK con Elisaita Colombo y Pietro Pirola y entonces en estos artículos lo que hacemos un artículo que está ya online en matemáticas lo que hacemos es estudiar sobre todo la V2 y estudiar en general estos conjuntos el primer tipo de resultados que obtenemos sobre estos conjuntos VK es el siguiente resulta que los grupos de Chow de una variedad beliana posible que concesse un teorema de Bobbill que dice que descomponen como espacios de vectores propios suma de espacios aquí de manera que si cogemos un punto en la variedad beliana y hacemos el ciclo pues lo podemos escribir como OA más X1 esta parte de aquí simplemente es Q ahora es el grado ya son elementos bien ¿qué caracteriza estos espacios de vectores propios? son todos los ciclos tales que n estrella de z es n a la s por z parte de n es decir lo que demuestra Bobbill usando que tenemos aquí estructuras que no hay un grupo de hecho habitual lo que demuestra es que el grupo de Cho es suma de grupos más pequeños como si fuera una descomposición de un endomorfismo que te analiza es como si los endomorfismos en estrella n es la multiplicación por un entero en una variedad aliena se descompusieran en espacios de vectores propios pero que son los mismos para todo es decir una cosa muy interesante entonces lo que nosotros demostramos para empezar es que un punto de la variable en la pertenencia a vk si solo si cuando lo hacemos la descomposición en este elemento de móvil xk es c y usando eso es decir xk y a partir de aquí todos xk más 1 hasta xg todos son cero y a partir de aquí es fácil demostrar que una propiedad que no es nada evidente con la definición que es que vk más v de esta continuidad vk más v de esta continuidad vk más c le pongo un ejemplo por ejemplo supongamos que tenemos en una variedad beliana una curva hiperlíptica la curva hiperlíptica que es cierto es un recorrimiento de grado sobre p1 cogiendo uno de los puntos de valle strass como decía trasladando una variedad beliana de tal manera que vaya al cero encuentro que todas las fibras están todas las fibras x1 más digamos yota evolución más yota x1 son equivalentes a 2 o y por la proposición anterior está diciendo que x1 y el otro y el x1 pertenece a v2 de a es decir que c está dentro de v2 a entonces usando esta proposición de aquí lo que encontramos es que de hecho c a la k haciendo la suma simétrica aparece en vk de a y esto permite construir ejemplos en el que la cota de Boasán y así se cumple simplemente cogiendo jdc igual a jacobiana de curva y para entrar ideas por ejemplo en género 3 la curva se prolífica ya tenemos este comportamiento que se sabe de los otros pues Boasán si usamos la costa de Boasán nos dice que v2 es cero si jc es general la cuartica plana general esto es cero y por otro lado si cogéis una cuartica plana tomáis una inflexión y cortáis y proyectáis de este punto la cocción de este punto encontráis un morfismo en p1 de grado 3 que tiene que tiene una ramificación triple y concentrado en un solo punto si este punto lo enviáis al cero y usándolo por posición anterior que todos los puntos van a aparecer en la v3 de jc bien pues o sea que la dimensión de la v3 de jc es menor o igual mayor o igual que 1 porque contiene siempre esta curva mayor o igual que 2 pues el problema más básico que está siendo resolver es saber si para una cuartica general este espacio v3 que no sabemos bien bien que geometría está codificando pues tiene dimensión 1 o tiene dimensión 2 pero el resultado realmente más profundo en el que encontramos es el siguiente nosotros queremos saber que codifica v2 vk en general que geometría que estamos viendo por ejemplo que los tipos de baestras o las infecciones tienen una cierta relación con con elementos que pertenecen de vk o v2 o v3 y en general que quiere decir para una variedad valiana que la dimensión de un vk particular por cierta cáncer diferente de cero bien entonces lo que hemos hecho ha sido considerar tiene un cierto espacio en módulo y podemos enfrentar las variedades abrianas especialmente polarizadas definir el subespacio vamos a hacer el kg no sólo me voy a preocupar del 2g pero la definición es general todas las variedades abrianas tal vez que la dimensión de vk es distinto de cero bien resulta que esto es una reunión numerable de componentes y tiene sentido preguntarse tipo de terma Brillnether si estas componentes tienen un acerto de dirección bien nosotros demostramos lo siguiente suponemos que tenemos una componente en v2 tal que para a perteneciente y general existe una curva c dentro de la variedade abrianas que genera a y contenida en v2 de a entonces la dimensión es menor o igual que los géneros hay esta condición porque he puesto que genera porque en una manera de construir componentes de estas no de generada que es la siguiente si hay una variedad beliana por ejemplo la curva elíptica contenida nuestra variedad beliana como estos conjuntos son puntoriales entonces vk de b está dentro de vk de a pero tenemos un teorema que no he mencionado un teorema clásico de blog sobre precisamente cero ciclos y su relación con el contrariado que dice que si la dimensión de una variedad beliana es es l entonces introducido este lenguaje vl más uno es toda la variedad lo cual hace que si tenemos su variedad sabelianas en de dimensión l el vl más uno de a contiene b por ejemplo si ya contiene una curva elíptica entonces automáticamente esta curva elíptica está en el v2 lo cual quiere decir que en el espacio de Moodle si cogemos todas las variedades que obtienen la curva elíptica que son componentes de división muy grande automáticamente el v2 va a ser diferente de cero pero son resultados que no nos interesan son componentes que no nos interesan el teorema que yo aquí estoy considerando es suponiendo que estamos en el caso no degenerados la curva se expande y cubre toda la variedad no está asociada a una subvariedad bien en dos palabras los tres minutos que me faltan de una idea de la demostración bueno para empezar a decir que es que la cota no se puede mejorar porque otra observación es que si tomamos como y en lugar de las curvas hiperlípticas dentro del lugar jacobiano esto tiene dimensión 2g-1 y como hemos dicho si c es hiperlíptica entonces se aparece en su v2 por lo tanto este sería un ejemplo de una componente en v2 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 de g que tiene dimensión máxima bien entonces la idea de la demostración muy a grosso modo es que por una parte así de manera general si uno tiene una componente así haciendo un cambio de base utilizando propiedades generales de las variedades de Chou básicamente uno deduce que puede construir toda una familia de curvas y una familia de variedades a variadas para meditar es un abierto u que no necesariamente es un abierto de y sino que tendrá un morfismo genéticamente finito en y es decir que si para el elemento genético de y tienes una curva en una variedad beleana esto se puede pegar módulo a hacer un cambio de base y entonces haciendo un cambio de base sobre la propia C construimos aquí un ciclo que ahora es de cero ciclos porque hasta lo que tenemos es una familia de curvas que se mueve en cambio realizando este cambio de base aquí construimos un cero ciclo y usando que nuestras curvas están v2 demostramos que estos cero ciclos es una familia de cero ciclos estos cero ciclos son racionalmente privados entonces de aquí se deduce que cualquier forma restringida a este ciclo es trivial esto es un resultado a la mafa y por otro lado esto usando un poco sutil ¿cómo se usa que la dimensión de higiene no es igual que 2G-1? bueno pues se usa para demostrar que si tomas un par de formas diferenciales sobre la curva pero que provengan digamos de la variedad porque aquí tenemos una exhaustividad que permite digamos coger formas diferenciales y hacer mirando el cotagente de esta aplicación miradas a la curva esta condición hace bueno en realidad la demostración no se hace por absurdo suponiendo que es mayor o igual que 2G esto hace que cogiendo dos formas se puedan expandir a un entorno entonces usando esta expansión se hace una técnica se conoce como función y se puede demostrar que esta forma es no trivial entonces aquí llegamos a un absurdo en supuesto que la dimensión de higiene es mayor o igual que 2G he construido una forma que es no trivial pero por toda la teoría de una forma que la forma es trivial esto muy grosso modo sería la idea de la demostración que es mucho más bueno espero que se haya gustado interés y alguna persona de interés al tema hay que hacer una pregunta saludos y de nuevo gracias por la invitación gracias